A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el tensiómetro BM44 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Coloque las pilas. A continuación, para medir la presión arterial, la medición se puede realizar en posición sentada o tumbada. Adopte una posición cómoda. Coloque el brazalete sobre el brazo izquierdo descubierto de 2 a 3 centímetros por encima de la articulación del codo. El brazalete deberá colocarse a la altura del corazón y el tubo flexible deberá apuntar hacia la mitad de la palma de la mano. Debajo del brazalete debe quedar una holgura para dos dedos. Pulse Start-Stop. Se visualiza brevemente el último valor guardado. Comienza la medición. Aparecerán los resultados de las mediciones presión sistólica, presión diastólica y pulso. El resultado de la medición se guarda en la memoria automáticamente. Para apagar el aparato, pulse la tecla Start-Stop. Transcurrido un minuto, el aparato se apaga automáticamente. Esperamos que disfrute de su nuevo tensiómetro BM44 de Beurer. Cuídese.